Lleva por título Ternura No quiero tu sacrificio Resifirme un cariño Que lo sientes Ternura Lo que yo pido es ternura No quiero que tú me quieras Solo pido que me trates Con ternura No más Tuvimos muchos momentos De inmenso felicidad Recuerdos que llevo tiempo Que llenan mi soledad Y yo le pido Ternura 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 Por un poquito de perenura